Con el fin de hacer y respetar a las personas con discapacidad, la diputada Claudia Anaya presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione disposiciones a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad. Articular con una sanción al transportista que se niegue a prestar el servicio a personas con discapacidad o a quien volvió lente el darles el descuento que autorizamos el día de ayer. En el artículo 93, diría, se le va a agregar una fracción novena que dice que previa audiencia del interesado en la que se otorga la oportunidad de contradecir, probar y alegar al gobernador, podrá revocar la concesión al titular cuando éste hubiera incurrido en alguna de las causas siguientes. Noveno, contar con denuncias reiteradas por negarse a prestar el servicio a las personas con discapacidad y omitir, menoscabar o alterar el derecho suscrito en el artículo 95 de la Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de Personas con Discapacidad. Ayer aprobamos este derecho y creo que hoy necesitamos articularlo con otra ley para que sea un derecho efectivo y real para las personas con discapacidad. Otra modificación que les quiero contar tiene que ver con un tema que hace pocos días trajo a tribuna el diputado José Luis Figueroa, pero que es un tema muy común que tiene que ver con el alcoholímetro. Cuando uno va en el alcoholímetro le dicen sóplame, pero no se están midiendo las cantidades de alcohol que traes. Entonces ha ocurrido que le dicen a alguien sóplame, no le sopla, sópla, le sopla y trae aliento alcohólico, vámonos a detenerlo. Y se lo han llevado a gente del Ministerio Público, le han detenido el carro, más bien, perdón, que no estaba en estado de ebriedad y han dejado ir a gente que sí ha estado en estado de ebriedad y chocaron más adelante. Entonces aquí tenemos que hacer una modificación también para que la gente tenga un elemento que les garantice certeza de que las autoridades también van a actuar sin corrupción. Es decir, tenemos que blindar el actuar de las autoridades de tránsito. Por eso estoy proponiendo en el artículo 129 que cuando los concesionarios o permisionarios del servicio público del transporte o personas físicas que conduzcan un vehículo automotor realicen acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o del interés público, la dirección dictará medidas de seguridad inmediata ejecución, mismas que se aplicarán sin perjuicio a las demás sanciones que en su caso correspondan. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.